Para iniciar la obra necesitamos el proyecto ejecutivo, estamos trabajando en él. El proyecto ejecutivo está aportando el 50% del CDI, el 50% del gobierno del estado. Vamos avanzados en el proyecto sobre el trazo del camino de terracería que había. Hay interés de algunas personas que tienen ahí terrenos de cambiar el trazo y que se venga por el lado del mar, por la costa. Entonces estamos en pláticas con ellos para ver si podemos cambiar el trazo, pero el trazo que el CDI recomendó fue el trazo por el camino que ya está, el camino de terracería, que ya está impactado. ¿Sería solamente de terracería, no es pavimentación? No, es pavimentación, pavimentación es pavimentación, son 22 kilómetros. ¿Hay beneficios aquí a los CDI? Pues la intención del CDI y del gobierno del estado es beneficiar ahí a los CDI de Cachueca. Entonces, se llaman comunidades elegibles, que el CDI las apoya, por eso es la propuesta del CDI y del gobierno del estado de meter recursos ahí 50-50 para la construcción y para el proyecto. ¿Qué inversión se realizaría? No, lo arrojaría el proyecto, todavía no sabemos del monto de la inversión, pero alrededor de unos 40-45 millones, millones por kilómetro, aproximadamente. ¿Incluye obras de hidráulica? Sí, obras de drenaje, sí, es una carretera de 9 metros, es una carretera que seguiría, pues posiblemente se conectaría con la costera. ¿Esto detonaría exactamente lo que es la actividad de esas comunidades e incluso desde el desemboque? Sí, sí, yo estoy seguro de que sí, detonaría también ahí la actividad turística, inclusive si se va por el trazo que tiene ahorita la carretera, el trazo impactado que te decía hace un momento, yo creo que sí detonaría porque estaríamos muy cerquita de partes muy bonitas que tiene el estado de Sonora ahí en las playas. ¿En qué tiempo más o menos esperan ustedes iniciar después de terminar el proyecto? Pues terminado el proyecto yo creo que con la licitación y todo de la obra ahí sería después del proyecto unos tres meses más. ¿Unos tres meses más? ¿Cuánto para concluirla? Pues eso arrojaría el proyecto, desconozco yo las obras hidráulicas que va a llevar ahí el proyecto va a hablar de todo eso, pero son tramos que cuando menos necesitamos un año para construir. Muchas gracias. De nada.